El Ministerio de Salud Pública confirmó anoche el primer caso de dengue autóctono en Uruguay que se dio en el departamento de Salto. Según señaló la cartera en Twitter, el Ministerio de Salud Pública dispuso las medidas protocolizadas de actuación, así como la vigilancia en cuanto a la aparición de casos clínicos compatibles con la enfermedad. El personal desplegado incluye a la dirección de la unidad de zoonosis y vectores que se desplazó de inmediato hasta Salto. La persona afectada, de la que no se dan datos, se encuentra clínicamente bien en su domicilio. El matutino cambio informa que se trata de un hombre que estuvo internado en el centro médico y que evolucionó bien tras haber pasado por el estado clínico de la enfermedad. El hombre dijo no haber salido al exterior en ningún momento, por lo que se trabaja en la zona de su hogar de manera de minimizar los riesgos de contagio. El protocolo que siguió la mutualista de Salto es el mismo que dictamina para estos casos el Ministerio de Salud Pública. Tras esta confirmación, las autoridades del Ministerio estarán hoy trabajando a nivel de campo en la zona de residencia de la persona, de manera de lograr minimizar la presencia del mosquito vector y evitar que siga picando a otras personas. Más allá de la fumigación, las autoridades están trabajando en la diagramación de una zona geográfica donde actuar, aplicando el protocolo que se utiliza en los países de la región, que ya tienen la enfermedad. En Concordia, Federación y Chajarí hay casos de dengue autóctonos y es de esperarse que ante esta situación en Salto se sigan dando otros casos, aunque eso es lo que se quiere evitar por parte de la unidad de zoonosis y vectores. El trabajo ahora, hacia los equipos de salud, es estar atento a todo cuadro febril sin causa aparente que debe ser considerado sospecha de dengue. Tanto el Centro Médico como el Hospital de Salto tienen sus salas destinadas a la asistencia de pacientes con dengue, con camas, con mosquiteros y aislamiento. Más allá de las medidas que se pueden adoptar a nivel ministerial, las autoridades siguen insistiendo en que la población es la que debe colaborar para evitar que el dengue siga generando casos. La falta de lluvias contribuye a la no generación de mosquitos, pero el calor es uno de los factores que el insecto aprovecha para reproducirse si es que tiene a su alcance agua limpia estancada. Por esa razón se pide a la población que tome las medidas correspondientes que se vienen pidiendo desde hace años. Mantener limpieza correcta de fondos y patios. No dejar recipientes que puedan juntar agua como botellas, baldes, juguetes, platillos de macetas, tapitas, neumáticos y controlar los recipientes del interior de los hogares para minimizar el riesgo.